La lucha no va a parar para muchos, pero igualmente Libertad es de lo suyo. ¿Un empate en sabor amargo, eh? Sí, estuvo complicada la campo de juego en la mitad de la lucha, intransitable. Se intentó por momentos, por momentos salimos, ¿no? Bueno, llegamos a vivir una... Que tácticamente es bueno, y bueno, no pudimos hacer la diferencia como para llevarnos los tres puntos que hubiera significado sacarles seis anuales de los objetivos. ¿Y te fuiste de nueve en el gol en el segundo tiempo? Una de las pelotas quietas, tratábamos de ir con Camargo, a ver si podemos hacer la diferencia, ya que de repente el juego no nos daba mucho para llegar al gol. Una pelota que salió de rebote, me quedó solo, ni idea niña, nada. Lo primero que hice fue pegarla adentro, después mirá, con suerte estaba habilitado, y lamentablemente igual sirvió por un punto solo. No te veo muy con su error. No, menos porque íbamos ganando. O sea, si de repente se da al revés, que estamos contra el Liverpool, y de repente sacamos nosotros el punto. Además te digo, el rival directo, estábamos en nuestra cancha, por más fea que esté, estábamos en nuestra cancha. El punto, lo único que nos sirve para que ellos nos sumen tres, pero nos vamos un poco con él. Bastante conversado, ¿no? Bastante conversado. Sí, yo lo que veo acá se le habla mucho a los jueces, de repente, no sé, capaz que se desimplacen nomás del fútbol. Pero, sí, dentro de la cancha se conversa mucho, es muy friccionado, y más con el campo así. Pero bueno, son cosas del fútbol, hay que hacerse todo. ¿Los relega un poco este empate o no? Las aspiraciones del campeonato. Sí, recién empiezo igual, falta seis fechas todavía, bueno, una libre, pero recién empiezo, ahora me decís que Juan y Cobo le ganan a Juan, de todo, entregrado. El clausura va a estar, creo que más entregrado capaz que la pastura. Algún cuadro ha traído a un jugador más, entonces esperamos meternos ahí arriba y llegar al octavo, no en una fecha con posibilidad. ¿Y el gol a quién va a dedicado? Nada, yo soy muy creyente, cada pelota que voy, y si no se me da, miro al cielo, pero esta vez, por suerte me quedó, la pude meter, y la verdad que lo dedico para arriba. ¿Es el segundo ya? Segundo, el otro en el estadio con Lío. Bien, gracias por estar con Canelones Ciudad. No, por nada, gracias a usted.